¡Sanada de emergencias! La tienda general de Bright Falls se ha convertido en mi sitio favorito de todo el mundo. ¿Ves esta lámpara? Es como tener superpoderes. ¡Puedo apuntar a una de esas cosas y se muere! ¡Es mi ojo llameante de Mordor! Ojalá me hubiera callado. Sí. Alice gritó hasta que no pudo gritar más. A su alrededor la oscuridad estaba viva. Era fría, húmeda, malévola, infinita. Era prisionera de esa negrura. El terror podía haberla consumido, pero algo alimentaba su esperanza. Podía sentir a Alan en la oscuridad. Podía huirlo. Ver las palabras que escribía como sombras relucientes. Él también las sentía e intentaba llegar hasta ella. ¡Eh! ¡Quiero una linterna! ¡El último! ¡Bastardo! Cuando te lanzan un monstruoso autobús escolar a la cara y te vas de paseo de helicóptero con alguien que tal vez no tenga licencia de vuelo, sabes que por fin te harás... ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Explante el jugador por el RDC! ¡Vamos al mundo! ¡Baja! ¡Nunca me acostumbraré a esto! El helicóptero está más adelante. Necesito un momento para el despegue. ¡No te tardes! ¡Quiero salir de aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, rápido! Wake, será mejor que acabe con todo esto. Lléveme a ver a Wilbur algo así. Se la están jugando con la loca del pueblo, Al. Espero que tengas razón. No tendremos que despedirnos de este lugar. Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wake. Supongo que en Nueva York están acostumbrados a este tipo de cosas. Sí, esa ciudad es un campo de batalla. King Kong, Lagartijas Mutantes y Alex Casey con sus 9 milímetros los fines de semana. En serio, jamás disparé hasta hace un par de días. Mi padre era policía en Nueva York. Tenía muy buenas historias. ¿Historias como esta? No, no. Cosas malas, pero normales. Igual que en sus libros, Wake. Yo le decía que era como Alex Casey. ¿Leyó mis libros? Sí, claro. Es bastante bueno como escritor. Tal vez abuse un poco de las metáforas. Nadie me lo había dicho. Vamos a pasar por la central eléctrica. ¿Ven ese edificio iluminado? Y eso de ahí, río arriba, es la presa. No puedo aterrizar aquí. Aterrizaré en la carretera al otro lado del río. Llévenme ahí, algo así. ¡Agárrense! ¡Ah! ¡Al! ¡Hijo de perra! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Nos encontraremos en la central. No, no, no. Tenía que cargarme de la cabina para abrir la puerta. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, nos traja de sembrero! ¡Adiós, te podemos llevar a seco! ¡Adiós, te podemos hacer la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!